¿Estás bien? Tranquila ¿Qué pasa pedaleros? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien Y sean ustedes bienvenidos a un video más En este es su canal de Fix Urbana CDBX Comencemos con el video Hola, me vienen por abajo Afuera del Carril amigos Pongo que hay un chingo de metrobuses Pero no mames Traigo atrás Un chingo de carros Y no puedo rebasar Porque no quepo en esta parte amigos Así es, no quepo Vamos a ver si cabemos Para los que dicen Ay, ¿por qué no te vas por el carril normal? Este es el motivo amigos Este precisamente es el motivo Por el que no me voy por este carril Luego ni ponen direccionales Yo no soy adivino de pendejos Ay He dicho muchas groserías Pero creo que hay veces que lo amerita Oigan, les fijé ni siquiera del este Es el semáforo No, hermano He dejado la cámara prendida Porque Me viene siguiendo un baboso Ah, fue un baboso Si quiere irme Por allá Pero ¿Sabes cuál es el tema? De que forzosamente A fuerzas Tengo que venir por acá amigos Ya ven Pues solamente me tenía que venir Voy con la camisa Es un rollo Rodar por aquí Mi espalda es muy peligroso amigos Esta avenida Caragón ¿Cómo les vale? Ahora Otro que lleva prisa ¿Sí? Y Estaba message Tengo que bandido Más El Más 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 Miren, ese niño es mongolito. ¿Qué es loco? ¡Chavales! ¿Se vieron la niña? Es un ruido de rodar por la parte de Aragón. ¡Qué relajo ahí, amigos! ¡Vamos a entregar una! ¡Ay, güey, pegué! ¡Una riñonera! ¡Ay, Liverpool! No entiendo para qué tocan el claxon si venden mucho tráfico. ¿Creen que con el claxon cuando lo tocan van a volar? ¿Van a decir, no, sí, ya está tocando el claxon, háganse un lado? Pues no, pues carajo, hombre, ¿por qué no ponen o mejor se compran un helicóptero para que no se les interrumpa su viaje? Digo, en ese aspecto lo digo, pasaré o pasaré. Espérate, que ahí viene un taxi muy desesperado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, me dejó pasar! ¡Así tiene el vano! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! Permítame, ¿eh? ¿Si quieres darnos para allá para que no nos caiga el agua? ¿Aprovecha el gancho? ¡Sí! ¡Ah, te iba a hacer un trigo! A ver, te entrego. ¿Cómo te gusta? ¡Chécala si quieres! ¿Vale? ¿Sí? Bueno, sé que te va a gustar. ¿Vale? Cuérate mucho. Gracias, igualmente, hasta luego. ¡Oh, sí! ¡Ven, amigo! ¡Va! ¡Ah, se cayó esto! Bueno, les dio pena, amigos. Sacar la... la rellonera. Se cayó... esta cosa. No me había dado cuenta que se cayó la cinta. ¡Oh, es un rato! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, no lo ve! ¡Ah, no lo ve! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Qué relajo se hace aquí, es la hora pico amigos, tenía pensado mezclarme por acá en estos momentos es cuando extraño mi fixi para poder ratonear pedaleos Siento que cabe un poquito más por las manillas, porque está más pequeña Es que luego si se peguen mucho Yo tengo que no espejear, ¡rayos! Para ratonear, fíjense que me gusta más la fixi Siento que tengo más estabilidad, por así decirlo Siento que quepo más que con esta, porque con esta el manillo está más grande Entonces sí siento como que le voy a pegar a los espejos o algo así amigos Pero bueno, ya la alebramos No mal, ¿no es pesado? No, no sé Al contrario, se ven vacías, pero ahorita está haciendo aire Me dijeron que si se acercan Qué aeronazo y salen volando todas Ah, si ven ese taxio igual Ahora entiendo por qué los vidrios de allá atrás Había muchos vidrios tirados Y un taxi con el vidrio roto de atrás Curioso Miren ese niño es mongolito Ya para qué alegar con gente idiota La neta amigos Estaban personas que nada más se ponen detrás de un volante Y la neta Es más, yo creo que ni licencia han de tener Y si la tienen vencida Estás bien pe**o Bien pe**o No mames Pésimos Presidios Ay vamos a hacerlo ahí bailando bueno amigos nos encontramos ya aquí esperando a nuestro amigo que nos compró la nueva bicicleta del canal que es la nueva marca perdón amigos me estoy quedando un poco ronco que es la nueva marca del canal Fixi Urbana CDMX Pedaleros y bueno el día de hoy vamos a hacer entrega de esta bicicleta esta chulada de Fixi ya viene con un sistema de piñón ISO la verdad está muy pero muy chido Pedaleros y aparte de eso bueno como pueden ver ya viene con la marca del canal amigos es nueva marca que es la del canal Fixi Urbana CDMX Pedaleros ya viene con su logo y bueno este es un sistema de piñón ISO y es una Fixi así que Pedaleros si quieren saber ustedes más acerca de más bicicletas más modelos que tenemos directamente en la tienda ya saben ahí pueden ustedes obviamente ver todos los cuadros que tenemos se mandan a hacer y se entregan un lapso de máximo 8 días vale Pedaleros y bueno vamos a esperar a nuestro amigo para que venga y obviamente entreguemos esta hermosísima bicicleta que es la primer bicicleta del canal Pedaleros que es la Fixi Urbana CDMX es nuevo o nueva marca más bien el canal Pedaleros la verdad está muy padre está muy chida este es talla 56 que es para una persona de aproximadamente 1.90 de estatura Pedaleros va así que vamos a entregarla o vamos a esperar ahorita primero a que llegue nuestro amigo para podérsela entregar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y bueno amigos nos encontramos con nuestro amigo Carlos que es la entrega de la primer bicicleta que es del canal como les había comentado de la marca Fixi Urbana amigo algo que decirles no que muchas gracias y muy recomendable el canal gracias amigo gracias y vean chulada de bicicleta y como les había comentado tiene un sistema de piñón ISO que este sistema ya viene un poquito más durable en lo que es en el piñón ya no se barre ya no hay tanto problema con eso y aquí en este lado tiene su rosca para que le puedan vender el piñón libre amigos y bueno pues esta es la entrega de nuestra primer bicicleta de la marca del canal Fixi Urbana CDMX ¿Quieres mandar saludos? Igual un saludo y sigan el canal perfecto excelente amigos muchísimas gracias bueno amigos aquí entregamos la bicicleta a nuestro amigo Carlos espero que te haya gustado brother la verdad está muy pero muy chida y ya saben amigos con mucha confianza pueden preguntar en las redes sociales de la tienda aquí abajo de la descripción del video está el link de la tienda para que ustedes puedan preguntar del cuadro de su preferencia va así que vámonos hola ¿qué pasó? un accidente amigos pobre biker ya estaban ahí varios motociclistas que otros acaban de pasar hace mucho diciendo unos que les gustan 10-15 minutos más o menos porque ya estaba la patrulla ahí nada si amigos fue yo que mucho 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 rogaste la lleva porque hoy en día ya la gente no está cuerda jajaja ya todos estamos bien pinche los locos por el tráfico, el tiempo los climas ya por todo pedaleros cuídense mucho al pedalear fíjense amigos los que les puse a mis llantas las cámaras vital las que tienen líquido sellador y las que también han salido muy pero muy chidas esas cámaras yo las vendo en este caso en la tienda del canal para que igual si quieren de esas sin problemas hay varias medidas de válvulas pueden pasar a preguntar directamente allí a la tienda peladeros la verdad me han salido muy pero muy buenas valen la pena que les digo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!